Damas y caballeros, uno de los regresos más importantes de esta noche en WWE Bad Blood es Jimmy Uso. Como todo el mundo sabe, Jimmy Uso ha estado off, ha estado libre por un largo tiempo. Y mucha gente se pregunta, ¿hasta cuándo será que Jimmy Uso va a regresar a la WWE? Hoy en Bad Blood es el día perfecto para que Jimmy aparezca, ayude a su primo Roman Reigns en esto. Y logren que Roman Reigns gane. Creo que de esta manera podemos tener un momento cine de Jimmy Uso y Roman Reigns hoy en WWE Bad Blood. Creo que es algo que todos los fanáticos estamos esperando, deseando. Por otra parte, muchos fanáticos quieren ver, y se ha confirmado también, por parte de la misma WWE, que ellos contrataron a otro Samoano llamado, otro Samoano que se llama Hiculeo. O sea, tú tienes a Hiculeo confirmado, por un lado, tienes a Jimmy Uso, bueno, según dice un reporte, está listo. Hay otros reportes que dicen que no está listo, que está lesionado, que está un poquito enfermo o malo de la salud. Pero lo más importante, yo diría eso, no importa quién tú me traigas, tráeme a alguien de regreso. Esta familia es muy grande. Esta familia está llena de generaciones y generaciones de Samoanos. Desde Roman Reigns, Jacob Fatou. También tú tienes por ahí al otro primo, ¿cómo se llama él? Sila Fatou, que ha estado entrenando mucho en la academia de Booker T. Sí, sé que amigo Alucard en el chat. Juanca, lo que está de envidioso de no ser Samoano. Sí, Juan Camilo quiere ser Samoano. Juan Camilo, tú quieres ser Samoano también, ¿verdad? Saludos amigos que están ahí, mi amigo Luis David en el chat. Si Nia Jax le tiene hoy, Bailey Bailey no va a ir por su título. Saludos a mi amigo que está ahí, Luis en el chat. Está muy interesante lo de Bailey Bailey Nia Jax, sí, creo que está muy interesante. También hay otra prima, otra prima de Roman Reigns Samoano, una chica, que posiblemente la quieran traer esta noche. Hay varias opciones, repito. Te mencioné como tres nombres, te mencioné a Sila Fatou, que ha estado entrenando con Booker T. Y otro dato interesante, Sila Fatou canceló todos sus shows en el circuito independiente. Ya Sila Fatou no está luchando en el circuito independiente, no está peleando con GCW. También tenemos, repito, a Hiculeo que ya firmó, 100% confirmado, que ya firmó. Nada más están esperando el momento para Hiculeo. Y tú tienes una prima, una tercera de ella. Donde esa prima, había conversaciones de que la iban a firmar. Y por supuesto que tiene a Jimmy Uso, que Jimmy Uso ya está firmado. Lo que Jimmy Uso tenía unos problemas de salud que tenía que resolver para poder regresar. Hasta el momento, no sabemos cuál de todos va a regresar. Porque yo recuerdo cuando Jacob Fatou apareció. Cuando Jacob Fatou apareció hace unos meses atrás. Todos nos quedamos sorprendidos. Que Jacob Fatou vino y ayudó a su primo Salo Sokoa. De que hay mucha familia, hay mucha familia. Ahora hay que esperar a lo que ellos quieran coger. A quien tú quieras de Blanche, porque hay mucha gente. Esta familia es grande, bro. Esta familia es grande. La familia más grande que yo he conocido en el mundo de lucha libre es esta familia de los Samoanos. Había la familia de los Misterios, era grande. Un tiempo cuando estaba Eddie Guerrero y estaba Chavo Guerrero. Pero ya los guerreros ya no son tan grandes como eran antes. Ahora más te queda la familia de los Misterios. Rey Misterio y su hijo Dominic. Pero hubo un tiempo que Chavo Guerrero y Eddie, y tenía Vicky, tenía... Había una familia grande. También estaba Rey. Era grande. Pero ahora no tenemos toda esa gente. Ahora los Samoanos. O tú recuerdas también un momento cuando teníamos el año 2014, 2013. Teníamos a Dusty Rose, Cody Rose. El hermano mayor de Cody. Tú entiendes. Había muchas familias en la lucha libre. Ahora ha disminuido. Pero los Samoanos han subido. Y se están regando como que fueran una... Una... Un virus. En todos los lados de Samoanos. En el circuito independiente. En MCW. Por allá en AEW. Porque estaba temprano. Según yo estuve leyendo por ahí, Tony Khan va a traer a un Samoano en su empresa. Estuve leyendo yo por ahí que Tony Khan está muy interesado también en traernos a un Samoano. No sé qué opinen ustedes en el chat sobre eso. Debería Tony Khan de contactar a un Samoano. Y estamos al aire de 7... Ocho minutos, señores. Ocho minutos. Para lo que viene siendo WWE. Bad Blood. Siete minutos. Estamos aquí al aire de siete minutos. Esto se pone muy interesante. CM Punk y Drew McIntyre están pactados. Para abrir ese show. So, vamos a ver qué va a pasar con ellos. Eso va a estar muy cool. Creo que este es el momento para... Este es el momento para que CM Punk y Drew brillen. Último combate. Última... Último combate entre Drew y CM Punk. El cierre... De una historia, damas y caballeros. ¿Qué opinan en el chat? Comenta. Suscríbete. El final... De una historia. Ey yo, mi hula... Mi hula fala. Ey Walner, otro Samoano. Se llama Walner. Quiere su hula fala. Jimmy show you how vicious he can be. Stepping up the only way he knows how. And impactful display of offense we just went there. And now thrown back into the ring. Fishy for something beneath the ring. Señores, más Samoanos. ¿Aparecerán esta noche? Esa es la gran pregunta de muchos. Eso queda por ver. La familia de Samoanos. Tenemos otro Walner. Que es Samoano Dominicano. Y Juan Camilo es Samoano Colombiano. La familia de Samoanos en el chat. Prende tu like. Ative la campana. Suscríbete. Suscríbete.